Que no has pensado Que dirás al Señor Tú que tienes el llamado de Dios Y que huyes de su amor No te das cuenta Que muchas almas perdidas están Y si no atiendes al infierno Ellos irán Ya no rehúses más su voz Pues mi Dios Desde el cielo llamando está Y los campos ya listos Para cegar Él te quiere usar No olvides que Él murió por ti Pagó por ti Me jurezcas tu corazón Al llamado del Señor No te das cuenta Que muchas almas perdidas están Y si no atiendes al infierno Ellos irán Ya no rehúses más su voz Pues mi Dios Desde el cielo llamando está Y los campos ya listos Y los campos ya listos Para cegar Él te quiere usar No olvides que Él murió por ti Pagó por ti No endurezcas tu corazón Al llamado del Señor No endurezcas tu corazón No endurezcas tu corazón Al llamado del Señor No endurezcas tu corazón No endurezcas tu corazón